El tema hoy es, chicos, nos juntamos a comer un asado, compro la carne, les mando la división en el WhatsApp del grupo, cada uno y mucho más fácil. Sí, de la manera. Bueno, parte de esto es el argumento que estaban invocando los abastecedores, porque decían, hasta acá en este último tiempo no se había movido el precio de la carne, y en una juntada decían, miren, traigan el vino y el postre, que yo pongo la carne, o sea, era más barato comprar la carne que el vino y el postre. Y que la verdura a veces... La verdura incluso, la verdura por encima del promedio inflacionario, el vino por encima del promedio inflacionario, entonces se había vuelto difícil comprar ese tipo de elementos auxiliares al asado. La carne en el segundo semestre prácticamente no se movió y vino todo junto ahora a principios, finales de enero. Claro, que justamente la semana pasada hablábamos, ¿no? Fueron aumentos todavía, seguro. Este es el que viene mañana y pasado. Claro, porque la semana pasada decíamos que podía llegar a aumentar un 30% de la carne, un 15 a 20, que fue la semana pasada, en algunos lugares dependiendo también la boca de expendio, ¿no? Pero entre un 15, un 20% y que la semana siguiente también estaba la posibilidad de que se incrementara otro 15% más, que estamos hablando de un 30, 35% de aumento. Pero bueno, no sabían bien lo de esta semana que iba a pasar, lo de la semana pasada se concretó y lo de esta semana estaba allí en suspenso. Lo que nos explicaba el presidente de la Cámara de Abastecedores de Mendoza, justamente decía que tiene que ver con la ley de oferta y demanda. Claro. ¿No? Porque decíamos, bueno, son las sequías lo que esto también está perjudicando, que no es un factor que tiene que quedar de lado, porque puede terminar incidiendo en el tema. No, no, incide, por supuesto. ¿No? Pero además todos los insumos. La sequía afecta la producción de maíz, que es uno de los alimentos preferidos de los feedlots, donde crían ganado todos juntos en pequeños territorios. Se incrementa eso, se incrementan otros insumos y todo influye en el precio final. Claro, y esto es lo que dicen que el segundo semestre del 2022 no hubo un aumento que pudiera acompañar también esos incrementos en los insumos. Claro, pero por ejemplo, invitar a un asado, lo que vos decías, Gise, ¿cuánto salen todos los anexos que mencionaba Pablo? Por ejemplo, ensalada tenés que comprar. Claro. La verdura también está más cara. El pan está más caro. ¿Cuánto sale? Digo, y agua no se toma, o sea, siempre lo acompañás con otro tipo de bebidas, ¿no? Claro. Ya sea una gaseosa o un vino, que también es una suma. Digo, ¿cuánto hoy sale hacer un asado en conjunto con todos los elementos necesarios? Y bueno, hay que pensarlo, hay que pensarlo y ver cuánto somos, si realmente es rentable, si no hay que empezar a invitar. Y si hay que buscar alternativa. Empezar a invitar para que, bueno, pero uno lo toma hasta, viste, terminás tomándolo hasta con humor, pero realmente es preocupante porque uno está hablando de una juntada. Pero también tenemos que hablar de familias que tienen dos, tres chicos, que vos decís, ¿cómo vas? O sea, ¿qué empezás a restringirle el consumo de carne? Bueno, hay personas que no consumen carne, pero aquellos que sí, entonces, o porque es la última, la única alternativa por ahí más económica que tenían, bueno, hay que ir pensando en todo esto porque no repercute lo mismo en los alimentos. Sí, la empezás a sustituir por otras cosas. Otros alimentos. Por ejemplo, pollo o las mismas verduras, pero también las verduras están caras. Sí. Bueno, finalmente un 15% en incremento. Un 15% adicionado al 15 anterior. Al anterior, o sea que se va a cumplir el 30% del que venían hablando la semana pasada. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? Esto que decía Sofi, se termina acá, hay probabilidad de que vengan más aumentos, vamos directamente a escuchar a José Rizo que nos decía lo siguiente. La semana pasada aplicamos un 15% y en lo que va de esta semana nos está faltando un 15%, que fue el aumento que generó el mercado del INIER el día viernes. ¿30% en una semana? Va a ser 30% en algunos cortes y 20% o 10% en otros cortes que son los que tienen menos movimiento por una cuestión estacional. Dependíamos mucho del mercado de hoy día del INIER, el mercado del INIER hoy día tuvo un ingreso importante que la demanda se alcanzó a abastecer, entonces los valores no registraron ningún precio en alza. Por lo tanto, nosotros creemos que si de continuar estos valores y esta entrada en el ingreso del INIER, vamos a poder obtener que el precio se estabilice. Dentro de las proteínas lo que no nos ha sufrido modificaciones es el pollo, ni tampoco el cerdo. ¿Qué precio está? Y un kilo de pollo de granja sin congelar está alrededor entre los 500 y 600 pesos. La chura tampoco ha sufrido modificaciones y el cerdo, un kilo de costeleta está en los 900 a 1000 pesos, igual que la costilla de cerdo. Y al principio a la gente le afecta, pero después cuando se hace una evaluación de cómo están los otros productos, bueno, nos manifiesta que lo que más le termina rindiendo es la carne a la gente para hacer las comidas. Hasta antes de este aumento, al contrario, se vendía muy mucho asado porque el precio estaba muy acomodado. Lo que tiende a hacer la gente en estos momentos, que la carne por ahí está con valores más altos, es mixearla, entonces le agrega un poco de costilla de cerdo o le agrega algunos chorizos, una morcilla, que están mucho más baratos, entonces el promedio les queda acomodado, pero siempre la parrilla el fin de semana la prende el público. Bueno, así está, justamente lo que tiene que ver es eso, ¿no? ¿Cuáles son los precios? ¿Cómo queda? Porque decíamos, el 15% que compartíamos la semana pasada a este 15% que se suma en esta semana haciendo este aumento del 30% en las carnes. ¿Cómo quedan los precios? Directamente los compartimos. El asado, ¿sí? Asado, palabra sensible, importante para los argentinos, para todos nosotros, el asado. El kilo, en diciembre del 2021, miren la comparativa que vamos a hacer. Si están justo tomando la media tarde, tranquilos, de a poquito. Sí, por favor. 884 pesos con 61 centavos era lo que gastábamos en diciembre del 2021. En diciembre 2022, 1.241,67. ¿Sí? Un aumento durante el 2022 del 40,3%. ¿Sí? Precio que justamente, esto estamos hablando de 2021 a 2022, sin considerar lo que ya va corriendo en este 2023. Y vamos a ver cómo quedan los precios actuales con estos incrementos, con los primeros incrementos del año, de este 2023, es vacío, entraña, punta de espalda, que son cortes, obviamente, muy convocantes. Nuevos precios, 2.000 pesos el kilo de estos cortes. Asado del carnicero, tapa de asado, 1.700 pesos. Asado más económico, con hueso, 800 pesos. El roast beef, también, que es uno de los cortes muy solicitados, 1.400 pesos. El pelleto, 1.700 pesos. Y el cuadril bola de lomo, también un corte muy rico, 1.600 pesos. ¿Sí? Son los precios que vamos a tener que tener en cuenta. Váyanlos asimilando, porque cuando vayan a la carnicería, más o menos son los precios que se van a manejar con estos incrementos, o con este incremento que se ha dado tanto la semana pasada como este. Y lo hablábamos recién, y decíamos, no solamente la carne, sino lo decía Sofi, cuando uno hace un asado, una juntada, no es la carne nada más, es las ensaladas. Y viste que siempre había, estaba la viva o el vivo. Yo llevo las ensaladas. No solo era más fácil, sino era más económico. Ahora ya no sé si estás tan para levantar la mano para las ensaladas, porque las duras también. Claro, y uno había hecho una parrilla mucho más variopinta. Había las carnes de vaca, las de cerdo, el pollo y las verduras asadas. Ahora está todo caro, salvo el pollo que se mantuvo un poquito más. Pero el resto subió la verdura. Pero las verduras son necesarias. Las verduras son imprescindibles. Encima eso, porque a veces hay mucha gente que tiene por elección no consumir carne, porque se entiende y obviamente se respeta. Pero el tema de las verduras es un alimento realmente necesario, y nutricionalmente hablando, importante. Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver. Bueno, de esto también nos ocupamos. Fuimos a ver, para que el asadito más o menos tengas el panorama completo, no solamente la carne, sino también lo que hay que disponer para las verduras, para las ensaladas o lo que vayas a necesitar. No solamente para el asado, sino para la diaria. Como decíamos, es un alimento necesario. Qué rico. Hay algo que me gusta, pero se lo voy a decir después de compartir los presentes. Los presentes. Vamos a ver cómo están las verduras. Estamos recorriendo las verdulerías y la verdad que siempre le preguntamos si algo había subido en los últimos días y nos dicen que no. Siempre lo más caro es la palta, que roza por ahí los 2.000 pesos. Pero, sin embargo, hay que saber comprar para ahorrar en lo que tiene que ver con economía. Por ejemplo, buscar precios en verduras de estación. La verdad, la consumen más siempre la papa, la cebolla. Ese es la especial que compran, digamos, todos los días. Por ejemplo, ahora los... La temporada son el choclo, que está barato, 4 por 100. ¿2 kilos de zapallo? 2 kilos 150, cualquiera de los dos. O sea, 75 pesos el kilo. Esa es una verdura que hoy conviene comprarla. Al lado tenemos berenjenas. Sí, eso está en 60 por kilo o 2 kilos 100. Pero el tomate, porque estaba hace unos días bastante caro. Sí, ahora está en 100 pesos, 2.50, un poquito más, mejor calidad para elegir, digamos. ¿Cuánto sale un melón de esos? 400 o 3 por mil. Pero son los grandes, grandes, que no se pueden embalar en la caja, son esos. Claro, son grandes, grandes y son buenos, igual que los más chicos, no sé cuántos salen los otros. Los más chicos tienen que vender un 150, pero nosotros a esta temporada no los traemos, porque mejor son los grandes, mejor calidad. Que el zapallo estaba caro ahora, el inglés, hace 15 días atrás. Y ahora están en 250, ya bajaron, 150 el coreano. ¿Qué precio tiene el durazno? Durazno hay de... el pelón a 250, si no hay un poco mejor calidad, este amarillo, vendemos a 350. ¿Qué es lo que está caro que uno dice no hay que consumirlo, por lo menos esperar que sea de estación? Y la palta, siempre más cara la palta, el pomelo que viene de Chile, no sé qué más, las bananas. Pero la banana está barata, 350 el kilo. ¿Por qué se ha dado esta baja en las verduras? No sé, son temporadas que pasan.